Entre colores, entre risas y payasos de todo el mundo, se realizó la convención 2018 de payasos en Bloomington, Minnesota. Esta convención de payasitos son para intercambiar ideas, conocer cosas nuevas y hacer nuevos amigos payasos. De la India, Japón, Malasia, Inglaterra, Canadá, Chicago, New York y por supuesto, los latinos de México. El Salvador, Guatemala y Puerto Rico hicieron acto de presencia y entre ellos hacen concursos y abordan temas de payasos que solo ellos entienden muy bien. La entrega de la práctica de estos payasos internacionales le trae a Lalín, nuestro payaso local, mucho aprendizaje, como él mismo nos los va a explicar. Ayuda bastante en capacitación, en ser más payaso, ayuda mucho a los que van iniciando, a los que ya estamos aquí, porque vamos agarrando nuevas técnicas como maquillaje, globoflexia, pintacaritas, magia. Una de las cosas que les puedo comentar y les quiero compartir es que Lalín, Payasito Lalín, junto con Galletito y Popotito, no metíamos magia, ahora vamos a estar metiendo ya magia. En cada maquillaje de payaso se representa un estilo diferente de cada uno, algo que muchos de nosotros no sabemos, por eso algunos tienen la cara triste, alegre o con ternura y muchos de ellos empezaron muy jóvenes. El camino de un payaso los lleva a visitar varias partes del mundo y algunos de ellos no se imaginaron que casi no estarían en casa mucho tiempo, a pesar de su corta edad. Hasta malabaristas y grandes, grandes payasos alrededor de todo el mundo. Hola amigos, mi nombre es Oscar Flores, soy el payaso Timito Bond, soy de la Ciudad de México y estoy como representativo latinoamericano. Soy el director regional de Latinoamérica en la World Clan Association, en donde nos encontramos ahora. Yo me encargo de poder compartir, promover el talento latino y esparcir este talento por todo el mundo, porque claro, hay mucho talento latino que debe de ser apoyado, debe de ser reforzado y debe de ser conocido en todos lados. Mi nombre es Payaso Concolín Montau de la República de El Salvador. ¿Cuántos años llevas de payaso? Bendito sea Dios, pues desde la primera vez que me maquillé ya son 21 años a la fecha, 21 años de ser payaso. ¿Qué te motivó ser payaso? Bueno, me hice payaso por un accidente, porque en el momento que se necesitaba un artista no lo había y pues un profesor de mi escuela me llamó y me dijo, ven, tú nos vas a ayudar y vas a ser payaso. Yo nunca había sido payaso. De hecho, mi primera pregunta fue, ¿y qué hacen los payasos? Entonces ahí fue donde él me jaló y participé y fue para un día de las madres y así nací ahí. En ese evento fue que una mamá que estaba en el día de las madres me vio y me contrató para su fiesta de cumpleaños. Ahí fue la primera vez, un 30 de noviembre del año 2017, fue de 2017, no, de 1997 fue mi primer evento que hice como payaso. En fin, en esta convención nunca te aburres, siempre hay algo que hacer, aprender y conocer y aunque usted solo crea que son personas que se visten coloridamente y con maquillaje, debes saber siempre esto. Sí, un payaso te entrega muchas sonrisas, pero también entrega el corazón.